¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos todos a una nueva entrega del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de una stablecoin que está para lanzarse en enero del próximo año que rompe todos los paradigmas que tenemos con respecto a las stablecoins, su funcionamiento y la manera en que se están enriqueciendo a costas del mercado y a costas de nosotros los usuarios que las usamos a diario. Valga la redundancia. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese feel like que tanto nos sirve para que el contenido de valor pueda seguir llegando a más personas. No olviden suscribirse a las redes de Telegram, al canal y al grupo para por ahí estar en permanente comunicación. Hay una gran cantidad de información que transfiero por ahí porque no me da el tiempo para hacer videos. Entonces, los invito a que se suscriban, le den ese like y compartan esta información con más personas para que podamos seguir creciendo la comunidad y que esta información de valor pueda llegar a más personas. Recuerden que tengo una lista de reproducción, un playlist enfocado en el tema de stablecoin. Ahí ustedes van a encontrar toda la información por temas que he venido desarrollando para que ustedes tengan la información mucho más fácil de acceder. Aquí en esta playlist está todo el tema de stablecoin y de esta manera usted va a poder navegar y entender mucho mejor qué es lo que pasa. Primero entremos en contexto, la stablecoin más usada de todo el espacio cripto se llama Tether y brilla y se resalta su falta de transparencia si ellos tengan una página especial de sola transparencia porque no han logrado demostrar ni pasar las auditorías que se le han hecho para demostrar el origen de todos estos fondos y cómo se han vuelto absurdamente ricos en estos 10 años que llevan prácticamente trabajando, unos 9 años en promedio. Siendo la única stablecoin por mucho tiempo, pues eso les dio la ventaja, les permitió hacer lo que quisieron, regularse entre ellos mismos, auditarse de igual manera. Pero para que ustedes lo vean, quiero mostrarles este informe que es del 30 de junio del 2024, se hacen cada 3 meses casi más o menos. Entonces en este informe hablan y esta es la cifra que quiero que se lleven en mente. Voy a aumentar un poco el tamaño para que esto se vea un poco mejor. 6.355 millones en utilidades y aquí hablan de 6.200 millones. Ven que las cifras más o menos cuadran, hay un desfaz pequeño, pero esto es lo que produce la compañía de Tether y por eso quise darles este pequeño contexto, la invitación a que usted revise por su cuenta, valide. Como les digo, yo les dejo esta lista de reproducción del canal de solo stablecoins para que ustedes vayan mirando lo importante que es esto. Y hoy quiero hablarles de una stablecoin que se va a lanzar en enero de 2025, se llama USDC. Esta es una stablecoin que viene a romper el paradigma del uso de la stablecoin y viene a compartir con la comunidad, como debería ser, las recompensas de brindar estos servicios de stablecoin. Entonces, básicamente, aquí podemos unirnos a la lista de espera, el lanzamiento es para el Q1 del 2025, que ya lo confirmaron para enero. Entonces, básicamente, ¿qué es este estándar nuevo? Es una participación abierta, una stablecoin que recompensa a la comunidad y a todo el ecosistema. Y lo que hace este USD estándar, o USDC, esta stablecoin, es una stablecoin de participación abierta que refine la libertad financiera. El USD estándar está volviendo a poner el poder en manos de la comunidad. Las principales características de esta stablecoin son, primero, el respaldo uno a uno con el dólar. Este dólar sí tiene un respaldo fiable que se puede auditar, que se puede conocer, y es una combinación de facturas de corta duración o títulos, bonos del tesoro, repositorios nocturnos y efectivo, lo que garantiza una altísima liquidez y un bajo riesgo. Todos los participantes del ecosistema que usen esta stablecoin reciben recompensas. Podemos participar en el ecosistema y ganar. Cada interacción con esta stablecoin fortalece la red y nos beneficia a todos. Además, que le da mayor respaldo la usabilidad por parte de la comunidad. El uso es democratizado porque se involucra con los participantes del ecosistema de todo tipo, permitiendo una experiencia de usuario fácil e interactiva con la stablecoin. Entonces, disponible en enero del 2025, el futuro de las stablecoins estará a la vuelta de la esquina. Preparémonos para experimentar una nueva era de participación financiera. Aquí venimos a ver estas preguntas, ¿no? El ecosistema, y aquí hay que entender esto, que es el 98% de las recompensas que obtiene la empresa se van a repartir en el ecosistema. Se van a repartir en todos nosotros los usuarios. Y esto nunca lo había hecho ningún proyecto, y mucho menos una stablecoin. Entonces, esta es la diferencia diametral que tiene esta stablecoin, que es repartir estas recompensas. Imagínense que Tether repartiera estos 6200 millones entre la comunidad. Que repartiera 6000, que se quede con 200, pero no reparten absolutamente nada. Se quedan con todo. Con cara gano y con sello pierden. Entonces, esta es una forma en que se rompe ese paradigma de que solo la empresa debe ganar, como lo hacen los exchange centralizados, que muy pocos comparten los fees. Por eso vemos que crecen y crecen sus activos, sus acciones, su valoración, la fortuna de los fundadores. Vemos como Binance se ha quintuplicado en estos últimos 6 años. Sus activos se han quintuplicado y no comparten absolutamente nada de estas recompensas con la comunidad, con nosotros los usuarios. Por eso me pareció muy interesante este concepto de USD Standard, porque viene a romper ese paradigma. Solo el 2% va a la plataforma, el 98% se reparte entre los participantes de la comunidad. Y esto lo hace totalmente diferente a lo que ya conocemos. Entonces, primero, emitido por una empresa fiduciaria regulada, que garantiza el cumplimiento y la seguridad de las stablecoins. No se ejecuta por un exchange. Es independiente y comprometido con la equidad. Y tercero, es total y globalmente accesible, porque cumple con estas regulaciones y estándares, y es una moneda estable para todos en todas partes del planeta. ¿Cómo funcionan los demás? Aquí es donde estamos viendo el escenario actual. El inversor, la plataforma, los exchanges, y las principales características, y el 0% de utilidad repartido con la comunidad. ¿Cómo lo hacen ellos en este momento? Las monedas estables tradicionales ganan intereses sobre sus reservas y el 100% de esos ingresos por intereses son retenidos por el emisor o canalizados a los intercambios, dejándolo a la comunidad sin nada. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo proponen hacer? ¿Cómo está marcando una diferencia? Está el inversor, la plataforma, no hay intermediarios a través de exchanges y las recompensas son para la comunidad, para nosotros los usuarios que somos los que hacemos que todo se mueva. Entonces, si lo vamos a ver en comparación, aquí tenemos a las dos más importantes stablecoins que son Tether y USDC. En ese orden, Tether es la más antigua y la más grande. Y tenemos a USD estándar. Aquí vemos que licencias de emisor, USD es la única que consta con una carta de confianza de estado. USDC consta o tiene una licencia de transmisión de dinero que es muy diferente mostrar cómo transfiero el dinero a mostrar de dónde es el estado de emisión de mi unidad de USDC. Protección contra obligaciones de deuda de la emisora en bancarrota. El único que tiene un seguro contra ese tipo de situaciones es USDC. O sea, USD estándar. Bueno, para que ustedes no nos equivoquemos y lo hagamos fácil, la columna en morado es estándar, que es la stablecoin de la que estamos hablando. La de la mitad, USDC, y la de la derecha es Tether. Vemos que es la única que tiene una protección o un seguro contra obligaciones de deuda del emisor en bancarrota. Recompensa distribuida, que esto es lo más importante de todo. Aquí vemos que la recompensa está distribuida en un 98% para la comunidad y un 2% para la compañía. ¿Cuánto reparte USDC y USDT? Nada, cero. Esto es lo que marca una diferencia significativa y diametral en la forma en que va a operar esta stablecoin. Modelo de recompensa al ecosistema, ninguno y ninguno. Neutral, sí, Coinbase y Circle, Bitfitness son los exchanges que manejan. Bitfitness maneja USDT y Coinbase y Circle manejan USDC. Recuerden que USDC, el dueño de USDC es BlackRock y está operada a través de Circle. Y Circle opera a Coinbase. Entonces, esto es una cadena de custodia y de control. Y Bitfitness controla a USDT o a Tether. Mientras que USDC es neutral. Acceso global, todos lo tienen. Comercio global, todos lo tienen. Disponibilidad 24.7, 365, todos lo tienen. Auditado. Son auditadas estándar y USDC. Bitfitness o la stablecoin Tether no ha podido superar una auditoría completa. De hecho, no tiene una auditoría para mostrar. Así hablen de transparencia, como lo muestran aquí. Hablan de reportes de transparencia, pero no tienen cómo demostrar una auditoría completa de un ente certificador totalmente imparcial. Si yo muestro una auditoría hecha por mí mismo, pues qué garante es eso y qué tranquilidad me puede ofrecer. Tarifas de conversión de stablecoin. Cero. No cuenta con tarifas. Y 10 PB. Recompensas compatibles con DeFi. Sí las tiene. Las otras dos, no. Disponible para personas no estadounidenses. Sí, sí y sí. Y mintiable en los Estados Unidos, solo estándar y USDC. Entonces, aquí ya vemos una enorme diferencia. Están haciendo presencia en token 2049, que se terminó ayer. Era 18 y 19 de septiembre. Por eso ya vemos aquí las fechas. 18 y 19. Marina Bay Sands. Y pues esta es la información más importante. Ahora, ¿cuáles son las preguntas y respuestas más importantes? ¿Qué es estándar, no? Es una stablecoin respaldada uno a uno por el dólar, que proporciona rampas de acceso fáciles de USDC, USDC y USDT. ¿Por qué escogerla? Pues porque está ofreciendo repartir el 98% de los ingresos entre la comunidad, entre nosotros los usuarios, que es apenas lo mínimo que pueden hacer. ¿Por qué necesitamos estándar en este momento? Estados Unidos necesita una stablecoin que recompense a todos los participantes en el ecosistema, y no sólo al emisor. Como viene pasando con TETE. Recuerden esta cifra. Y esto es de febrero de este año. Son como 900 millones de dólares al mes que están recibiendo de utilidades. Eso, si se distribuye en la comunidad, sería genial. Y no es que con cara gano y con sello usted pierde. Aquí es, todos ganamos y todos nos colaboramos. ¿Quién puede usar el estándar? A nivel global se puede hacer sin ningún problema. ¿Quién es elegible para las recompensas? Pues todos los que utilicemos el ecosistema. Para alentar esto, cualquier intercambio institucional, proveedor de liquidez o usuario que genere suficiente liquidez y se registre con BitGo, es elegible para recibir recompensas. A diferencia de otros emisores, nuestro objetivo es hacer que la acuñación, la quema y la obtención de recompensas sean accesibles, tanto para usuarios cualificados, como para corporativos. Esto es para todo el que haga el uso de la stablecoin dentro de la comunidad. ¿Cómo se reciben estas recompensas? Los participantes recibirán estas recompensas a través de la cuenta de BitGo. Para poder participar de esta comunidad, tenemos que tener una cuenta en BitGo que calificará cada participante y una vez aprobado, los participantes demuestran la propiedad de las direcciones donde almacenar su estándar y a través del portal de USD estándar se reparten las recompensas. Aquí nos explica cómo se calculan las tarifas que mantiene el emisor. Yo les dejo la página web para que ustedes las lean. No voy a ponerme a leerles estos en línea. Simplemente quería contarles de esta gran buena nueva que es tener a alguien que quiere venir a cambiar los paradigmas, a romper el paradigma de que con cara gano yo y con sello pierden ustedes y que sólo el que genera la stablecoin gana y se lleva todas las utilidades y todas las recompensas y nosotros que somos los que movemos todo nos quedamos antes mirando para el techo y pagando comisiones. Cada vez que nosotros hacemos un retiro que nos cobran un dólar, imagínense cuántos retiros se hacen en el día y nosotros estamos poniéndole ese dinero para que Tether cada día se haga más rica y USDC. Entonces, ya es hora que haya un cambio en las reglas de este mercado y el funcionamiento de las stablecoin. Por eso me pareció supremamente interesante compartir con la comunidad esta información de valor. Espero que le saquen tiempo, la analicen, la revisen. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.